Hola, queridos navegantes de la red de redes, de la vida, de los sueños, de las ilusiones y de estas cosillas curiosas. Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado Alien Cicatriz. Esta es la serie número 5. Transcripción del capítulo sobre los machos y hembras en relación perceptiva del tiempo y la reacción a la abducción. Como se sabe, bajo inoxis los sujetos reaccionan a la percepción del tiempo dilatándolo o comprimiéndolo al máximo. Bajo inoxis es posible volver a una película como lo que el viento se llevó en un segundo y poder luego relatarla con pelos y señales como si se la hubiese observado atentamente durante horas. Por este motivo, la percepción del tiempo dilatada que se tiene durante una sesión de inoxis lleva a aquellos que creen saber algo de estas técnicas a sostener que las reconstrucciones temporales no son fiables. Según todo lo que he podido observar en las innumerables sesiones de inoxis que he realizado en estos años, considero que una vez que el cerebro ha almacenado los datos reconocibles temporalmente, estos se encuentran disponibles en su totalidad simultáneamente y son entregados en el mismo instante. Por lo tanto, el sujeto es capaz de extraer las informaciones escritas en el CD de su cerebro, prácticamente en tiempo real. Si se le pide reproducir la experiencia con los tiempos de lo acontecido, lo hará, pero si se le dice que, a corte los tiempos, para revisar lo acontecido, será igualmente capaz de lograrlo y muy rápidamente. Así pues, si quien induce o conduce la inoxis no da una instrucción de tipo temporal relativo a la lectura de los datos almacenados en el cerebro, se puede esperar de todo. Aplicando técnicas de PNL desde hace muchos años, me he percatado que la percepción del tiempo es totalmente diferente para un varón que para una hembra. Es posible que eso sea debido al hecho de que los varones y las hembras utilizan en modo diferente los lóbulos temporales, derecho e izquierdo. También he notado que nada de lo que expondré ha sido mencionado en la literatura especializada. La mujer y el hombre, que no deben confundirse con el varón y la hembra, dominan el tiempo en dos modos totalmente diferentes. Ante todo, es necesario decir que la mujer y el hombre poseen dentro de sí partes masculinas y femeninas. Es normal que la mujer posea más partes femeninas que masculinas y viceversa en el hombre. La hembra vive en el pasado y en el presente, mientras que el varón vive en el presente y en el futuro. Eso significa que varones y hembras se pueden relacionar solo en el presente, que es la única porción temporal poseída en común. Mujeres con alto contenido femenino podrán, por lo tanto, relacionarse en el presente con hombres que tengan alto contenido masculino. La idea de las relaciones varón-hembra que sean tan breves en el tiempo nace, según mi parecer, precisamente del hecho que habitualmente no se va más allá de una atracción de naturaleza inmediata y exclusivamente sexual. La hembra mira el álbum de fotografías y ve el pasado del cual está llena su memoria. El hombre no mira nunca el álbum de fotografías que para él pertenecen a un pasado olvidado y no tienen más sentido. El varón comete a menudo los mismos errores porque del pasado no ha aprendido nada en cuanto no toma indicaciones de aquello que ha sido, sino que está totalmente proyectado en aquello que será. Analicemos los gestos de una mujer con alto contenido femenino. La mujer va en bicicleta y su andar es similar al movimiento rectilíneo uniforme. No acelera y no desacelera. Es decir, no varía nunca su andar, que se muestra constante y monótono. Esto sucede porque, al contrario del varón, no percibe temporalmente los obstáculos que no estén en su presente. No ver los obstáculos lleva a la hembra a utilizar un andar no influenciado por el mundo externo. Solo cuando llega un semáforo y este está en rojo, es entonces cuando se detiene bruscamente, dejando a todos desconcertados por la repentina frenada. Pero eso para la hembra es regular. El semáforo se convierte en algo importante solamente cuando entra en su tiempo, es decir, en el presente. Mientras está en el futuro, no cuenta para nada. Hoy en día en la industria, la mujer es utilizada para realizar trabajos repetitivos, no porque sea menos capaz que el hombre, sino porque es mejor para repetir sumisamente algo comprendido, catalogado y aprendido. Así las grandes pianistas tocan perfectamente las obras más difíciles, pero no busquen una mujer que toque jazz, porque difícilmente la encontrarán. La serie de variantes jazzísticas necesarias para tornar un tema de jazz nunca igual a otro es técnicamente arduo para aquella que toma aristotélicamente inspiración del pasado. La mujer tiene una cierta tendencia a la carencia de programación del futuro que, en vez, es indispensable en el hombre, el cual sin programación no sale ni siquiera de su casa. Salir a mirar vidrieras porque se debe comprar algo, pero no se sabe qué va a comprar. Es una acción que encoleriza al hombre, mientras que para la mujer es una actividad normal. Un mismo gesto hecho por un varón o una femina tiene por consiguiente un significado diferente. Dejar el automóvil mal estacionado en doble fila y en medio de la calle para un hombre es un acto de mala educación y de irreverencia en relación a la libertad de los otros, mientras que para una mujer es simplemente la aplicación de la propia naturaleza. Tengo que parar ahí y me paro ahí. ¿Por qué pensar proyectándome en el futuro esos pocos segundos que me separan del estacionamiento que algún automovilista, dentro de poco, podría encontrarse en dificultades al pasar por el estrecho espacio dejado libre? Esta característica se nota también en el género de estudios emprendidos por varones y feminas. Hay más hembras que estudian historia y más varones que estudian ingeniería aeroespacial. La mujer se defiende a este punto diciendo que el varón es demasiado previsible y que no tiene fantasía en el acto de vivir. El varón no entiende cómo es posible que si se tienen que llevar documentos a una oficina no se controle si se han recogido todos antes de salir de casa. Alguien podría objetar que hay ejemplos de varones y feminas que se comportan en modo diametralmente opuesto a aquello que estoy describiendo. Un ejemplo, seguramente Arturo Benedetti Michelangeli era un óptimo pianista, ejecutor perfecto de obras de otros. Nunca ejecutó una improvisación. Al contrario, canónicamente igual en todos sus conciertos, espasmódicamente iguales. Pero este pianista era también homosexual, haciendo evidente una gran ánima dentro suyo en menoscabo de un ánimo sofocado por situaciones familiares para nosotros hoy no interesantes. No se trata de herencia parental, sino de desarrollos ánimos ánima diferentes. Así cuando encontramos algunas figuras femeninas hoy tan en moda como Todd Manager Mujer descubrimos en ellas una ánima castrada y una tentativa no tanto de imitar al hombre como de ser hombre. El análisis grafológico bajo este perfil no puede ser engañoso. Con una visión del espacio pero sobre todo del tiempo tan diferente entre hombres y mujeres que tienen ánimos y ánima diferentes a veces se encuentran con tener que sufrir el problema de las intrusiones alienígenas. Encontramos así a la mujer que se encierra en sí misma pensando en el pasado a la madre y a lo que está encerrado en su mente pero que ha sucedido y contempla el fenómeno de la abducción solo en el presente. El hecho de no poder imaginar qué sucederá la próxima vez sobre todo qué sucederá a la prole pone a la abducida en un estado de agitación del cual sola no puede salir fácilmente. Esta situación de todas maneras le impide tener claro en el cerebro que estas experiencias se repetirán con plazos regulares. El hecho de no lograr focalizar la situación produce de todos modos en la psiquis de la mujer abducida una cierta estabilidad que la ayuda a sobrevivir en lo cotidiano y a no pensar en lo que sucederá. El hombre en cambio toma el acto del pasado como algo superado y se pone en la óptica de hacer algo de contrarrestar al alienígena de eliminarlo de alguna manera hace algún proyecto pero no analizando a fondo las experiencias pasadas no es capaz de desarrollar ninguna estrategia basada en la comprensión de repetición está obsesionado con la adopción y busca oponerse reactivamente todos los días cuanto más varón se es en el fuero interno más proclive se es a la rebelión hasta poner en acción algunas manifestaciones que conducen a la finalización de la propia existencia como rechazo final por la situación de abducción pero más se es hembra si se trata de encontrar un acuerdo que a través de la disonancia de cognición le permita sobrevivir a tan dramática situación la mujer de esta manera transforma la visión del alienígena en la de la virgen mientras que el hombre se predispone a la idea de suprimirlo un abducido con alma desarrollada sublimará el secuestro en una elección que el alienígena habría hecho eligiéndole justamente a él para encargarle hacer alguna buena acción futura que el resto de los seres humanos no serían dignos de llevarla a cabo así el procedimiento de disonancia de cognición induce a la idea que el hombre es el centro de la situación no utilizando modelos religiosos poco adaptados para la psiquis masculina y haciendo sentir al abducido como el gosne masculino de la situación el varón principalmente aquel con pocos medios culturales a disposición tiene mayor necesidad que las feminas de obtener la consideración de los otros aunque esto sean alienígenas una abducida con fuerte ánimos intentará directamente golpear al alienígena durante la abducción no dándose cuenta que tal gesto sirve solo como válvula de escape siendo una reacción totalmente violenta y marcadamente masculina logrando como único resultado la posibilidad de descargar la fuerte carga de estrés emocional que se produce la tentativa de reafirmar la propia supremacía territorial por parte de la abducida misma abducidos y sexualidad la actividad sexual de un abducido resulta fuertemente condicionada por las experiencias que a nivel subconsciente sufre contra su voluntad la hembra sufre un verdadero estupro tecnológico a lo largo de su vida resulta secuestrada muchas veces y debe enfrentarse a la idea de haber sido fecundada por una especie de máquina alienígena con la intervención de pequeños alienígenas los llamados grises que hacen el trabajo sucio por cuenta de los otros después de unos meses la mujer y siempre en un entorno alienígena parirá ayudada por una máquina una criatura alienígena los tipos de alienígenas paridos son por lo menos cuatro y hay que subrayar que aunque después de salir de la inoxis la hembra nutre por el pequeño parido un vínculo ya sea de protección o de posesión se abren comillas era mío y me lo han quitado se cierran comillas aun cuando el ser parido tuviese diez ojos y catorce colas eso no tendría importancia porque el irrefrenable instinto materno no se fija en la forma sino que evoca atávicamente la importancia de la esencia la mujer vivirá una vida durante la cual creerá de haber sido privada de una maternidad que le correspondía por derecho y estará siempre en la búsqueda de un hijo que quien sabe dónde ella ha de todas maneras parido además se creará en su psique femenina una relación negativa con el acto sexual procreador que a menudo ella rechazará inconscientemente para evitar la desilusión del parto no logrado y para oponerse siempre inconscientemente al aspecto violento y contra su voluntad del estupro alienígena sufrido para el varón en cambio el trauma ligado a la sexualidad comienza alrededor de los 14 o 15 años cuando los alienígenas practican sobre él una extracción de esperma y continúa cuando el abducido es puesto en la situación erótica en la cual él no se puede mover pero puede tener una erección una extraña criatura de aspecto femenino prácticamente lo viola esto para muchos abducidos representa la primera verdadera relación sexual con una femina sabemos cuán es delicado este momento para el varón el hecho de saber que afrontar una situación de tipo exogámico en la cual está bloqueado en los movimientos y forzado en la voluntad por lo tanto incapaz de manejar la situación puede producir en él un estrés violento con su siguiente rechazo a la actividad heterosexual por el resto de su vida el varón todas las veces que se acostará con una mujer se sentirá violado aún solamente por la mirada y su vida conyugal no será de las más simples la femina alienígena descrita bajo inoxis por los abducidos que con ella han tenido que ver presenta características fisiológicas orientales pues bien los varones violados por este tipo de femina estereotípicamente hablando preferirán luego las orientales con las cuales tendrían el deseo de aparearse sexualmente pero que en la práctica resultan casi impotentes los abducidos guiados hacia una recuperación de la sexualidad durante el camino mental que los llevará a entender la verdadera naturaleza de la violencia sufrida notarán también que en el escroto tienen una extraña cicatriz hecha con tres puntitos oscuros puestos en triángulo que ellos o mejor dicho su inconsciente relacionarán inmediatamente con una particular vivencia alienígena las diferentes respuestas a estas solicitaciones inconscientes producen diversas reacciones en la vida sexual de los abducidos según la capacidad que hayan tenido para esconder u olvidar o sea sublimar las experiencias en ambiente alienígena no es posible confundir estas experiencias con eventos fantásticos creados por el mismo abducido más allá de la presencia de ciertos signos externos visibles en el cuerpo de los abducidos va subrayado que los no sanos de mente que con frecuencia son al contrario de los abducidos seres autorreferenciales se crean sueños en donde sus manías de grandeza desembocan también en el estar predestinados así en el ser predestinados hay gusto gozo complacencia y satisfacción los abducidos en cambio en absoluto tienen ganas de estar predestinados y tratan de renegar su experiencia de tipo exogámico con los alienígenas de huir y de sepultarla en el más recóndito estrato mental ahora pregunto a los expertos ¿habrá por lo tanto una razón o tal vez no para este tipo de comportamiento? aducidos por sí mismos y aducidos por la propia memoria la relación de separación que existe entre un aducido y otro ser humano es sólo una cara de la moneda la otra cara es una separación interna que el aducido sufre cada día cuando se pregunta quién es él sin poder responderse el aducido tiende a escribir siempre separado en las letras o falso unido como dicen los grafólogos en otras palabras sucede como si su bolígrafo creando una separación tendiese siempre a levantarse en la hoja entre una palabra y la otra es la gráfica típica es la grafía es la grafía típica de un sujeto que no sabe conectarse a sí mismo con lo que el propio será al instante siguiente el sujeto dicho con palabras más simples tiene dificultad en el momento en que escribe para reconocerse en aquello que será al cabo de un momento es decir recontrola continuamente su verdadera identidad porque hay dentro de él algo que no está claro una vez más el psicólogo o el psiquiatra podrían caer en la trampa convenciéndose que el sujeto que tiene delante es esquizofrénico cuando en realidad se trata de para esquizofrenia un término que significa de la parte opuesta de la esquizofrenia en términos grafológicos es muy fácil comprender que el abducido no es esquizofrénico porque el verdadero esquizoide escribe en un modo totalmente diferente este no es el lugar para hacer un tratado de grafología del esquizoide pero sería de todas maneras favorable que los psicólogos tuvieran en cuenta también el parecer de los grafólogos antes de emitir diagnósticos que de lo contrario podrían ser sumamente arriesgados pero cuál es la verdadera batalla que interiormente se libra en el abducido y por qué este último muestra algunas características que podrían hacerlo erróneamente asemejar a un esquizoide durante el estudio de estos fenómenos utilizando la PNL he podido observar que en la mente de los sujetos adducidos había una zona de memoria con acceso restringido o denegado y que esta zona de memoria donde a pesar de todo se podía acceder mediante la solicitud adecuada por simplicidad llamémosla password o contraseña estaba habitada por los recuerdos de una vida alienígena el funcionamiento de esta zona de la mente ya ha sido descrito y se ha dicho que tal zona está ocupada no sólo por el recuerdo de la vida de un alienígena sino también por aquellos llamados carriers o portadores los seres humanos que con anterioridad han transportado la misma memoria alienígena y han sido utilizados como verdaderos soportes del backup en esta base profundizaré sobre el tema se abren comillas sentirse otro se cierran comillas en el curso de su vida el abducido aún estando imposibilitado de conocer directamente o conscientemente el password necesario para acceder a su zona de memoria con acceso denegado a veces hace que ésta se dispare de un modo absolutamente involuntario de hecho nuestro cerebro es como un ordenador que ejecuta continuamente algunas operaciones matemáticas que son repeticiones que sirven para llevar a la solución de los más variados problemas así por casualidad es posible que el tráfico neuronal conduzca a la apertura de una puerta detrás de la cual existe la memoria de la vida de otro ser humano o de un alienígena por lo tanto el abducido sufre a menudo unos flashbacks o sea recuerdos recurrentes en los cuales por un instante se siente otro se ve otro incluso tiene otro nombre algunos sueños son muy significativos y se leen con esta clave de lectura el abducido sueña a menudo con estar en otro planeta casi siempre caracterizado por la presencia de dos cuerpos luminosos en el cielo y por una vegetación frondosa y muy colorida los habitantes son altos con cabellos claros y con cinco dedos en las manos los mismos que aparecen más tarde durante durante las abducciones durante esos sueños en el momento en que el subconsciente del durmiente se relaja es ahí cuando el inconsciente dispara sin piedad todos sus cartuchos o bien es entonces cuando reaparecen escenas de vida de muchos años atrás de épocas antiguas de los tiempos descritos en los libros de historia las situaciones y las sensaciones son tan ciertas que llevan con ellas hasta el recuerdo del frío o del calor del dolor de los ruidos del sabor y de todo lo que sirve para entender que los recuerdos forman parte de un bagaje real caracterizados por los aportes de todos y cada uno de los cinco sentidos se sabe que cuando eso sucede el recuerdo se debe clasificar como real no inducido por lo tanto quien sueña está en presencia de un recuerdo absurdo a nivel consciente que si es analizado con los moldes mentales a su disposición lo podría llevar inexorablemente a pensar que está loco de atar experimentando psicosis disociativas y pluripersonalidad estos recuerdos pueden permanecer adormecidos durante toda la vida o liberarse por accidente si tan siquiera conocer el password necesario para abrir la puerta a esa memoria y el sujeto puede así acceder a datos informaciones imágenes sonidos y sensaciones del todo reales existe otro evento por el cual es posible que parte de la memoria alienígena salga a la superficie se trata de un acontecimiento traumático un violento shock capaz de provocar la ruptura de algún proceso neuronal el sujeto o mejor dicho su cerebro en estos casos tiende a pasar los procesos neuronales por otro lado compensando aunque sea parcialmente las actividades de los sectores comprometidos del mismo puede suceder que luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica bajo los efectos de fuertes dosis de anestésicos tenga conciencia cuando se despierta de una parte de recuerdos que antes no tenía los anestésicos que poseen la capacidad de no hacer sentir el dolor físico empeorando la relación entre señal y ruido de fondo en el cuerpo humano poseen además la característica de destruir una buena cantidad de neuronas de manera que el cerebro después de la anestesia trata de razonar utilizando recorridos que antes generalmente no usaba he analizado un cierto número de abducidos a quienes el acceso a las memorias alienígenas ha comenzado a ser posible justo tras una anestesia química por una operación quirúrgica uno se encuentra frente a personas que a nivel consciente no manifiestan disturbios disociativos de la personalidad y que a nivel inconsciente y con el análisis de la escritura se nota en cambio que demuestran incapacidad para saber quiénes son en realidad siempre he pensado que mis padres no eran mis padres siempre he creído que mi nombre era otro puntos suspensivos a veces he pensado que vivo en otro planeta puntos suspensivos no se sienten parte de esta sociedad que rechazan juzgando la bárbara e ineficaz son a menudo vegetarianos y generalmente practican artes marciales así es como se comienza a responder algunos extraños interrogantes que el mismo abducido se plantea con respecto a la propia existencia cuando él entiende el porqué de todas sus sensaciones también comprende que no está loco y sabe que puede afrontar la vida en un modo más concreto además adquiere el conocimiento del hecho de que en su cerebro existen diversas mentes con las cuales debe aprender a convivir pero que también puede aprovechar es absolutamente necesario hacerle comprender que quien verdaderamente importa es el mismo no es a buen seguro el alienígena cuya memoria y solo esa se hospeda en su cabeza sino el terrestre que ha tenido su origen aquí en este planeta se demuele así de un plumazo el sueño fatuo y ficticio según el cual el abducido tendría origen alienígena eso lo llevaría erróneamente a pensar de ser superior a los otros este comportamiento de hecho puede producir una compensación interna en el desesperado intento del abducido puesto en marcha por la disonancia de cognición de considerarse predestinado y por lo tanto elegido llevar claridad a la mente del abducido quiere decir también destruir la necesidad de esta dañina mentira contenida en su psiquis recuperará de un plomazo la propia y verdadera identidad terrestre como consecuencia entenderá enseguida que son los alienígenas los que lo necesitan a él y no al contrario así como el dios creador del antiguo testamento tiene necesidad de los hombres y no viceversa el dios del sujeto frustrado hasta ese momento dejará de necesitar sentirse un alienígena porque no es cierto que los alienígenas son los más fuertes pero renunciar a la propia identidad si es que lo vuelve a uno más débil al punto de convertirse en parasitados en manos exógenas a nuestro planeta reivindicar en vez el propio origen refuerza la psiquis de los abducidos y les permite vivir las sucesivas abducciones cada vez más conscientemente y menos como una marioneta estilización del abducido si todo lo concisamente dicho arriba describe la patología de un abducido hay algunos puntos muertos que según mi parecer deben ser realizados como estrategia de contención para estabilizarlo y transformarlo en capaz de vivir la abducción porque por el momento nadie está seguro de lograr detenerla esto representa el primer punto sobre el cual no se discute el deber ser informado del hecho que la abducción no se pueda detener pero con la cual se puede convivir además hacer readquirir las memorias de las vivencias sirve para hacer entender al abducido que primero no está loco segundo lo que relata ha sucedido realmente tercero puede competir con el alienígena porque posee algo que el alienígena no tiene cuarto no tiene sentido la venganza contra el alienígena en todo caso lo tiene la conmiseración por su incapacidad para manejar a los humanos quinto nosotros somos nuestros y no una propiedad suya sexto nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos y a ellos séptimo ellos ya han perdido una batalla condicionada por una ley dictada por ellos mismos porque en el universo no hay ninguna ley sino aquella del tiempo un buen día todo termina también los alienígenas octavo nosotros a veces somos mucho más conscientes que ellos y esto les provoca terror noveno aunque otros no entiendan la situación de los abducidos estos últimos tienen fortuna y desgracia simultáneamente como caras de la misma moneda llevan la cruz de la abducción pero esto les da la oportunidad de vivir y ver más allá de las propias narices la grandeza del universo décimo nadie es igual a otro con estas reglas en la cabeza el abducido se convierte en una fuerza de la naturaleza entiende el porqué de las cosas y las afronta con una fuerza que no habría encontrado en ninguna otra parte con la esperanza que en un próximo futuro esta batalla por librar pueda ser ganada quizás por los mismos abducidos olvido y curación ¿se puede curar el síndrome de aducción? en el fondo la respuesta a esta pregunta es el resultado de mis investigaciones y también lo es que los abducidos quieren saberla la respuesta es muy simple no no se puede curar el síndrome de aducción porque el abducido no es un enfermo y por lo tanto siendo una persona sana de mente en el sentido más amplio del término no puede ni debe sanar pero ¿esto qué quiere decir? cuando el abducido viene a buscar ayuda tiene dos problemas que luego se convierten en uno solo por una parte quiere saber si lo que cree soñar es realidad y por la otra después de haber adquirido la noción de la realidad quiere saber cómo liberarse de sus pesadillas reales para responder a esta pregunta se debe afrontar el problema en modo correcto ¿qué se entiende hoy por enfermedad y cuándo se sana? según la medicina occidental la enfermedad lamentablemente representa solamente un mal funcionamiento del cuerpo humano el cual como si fuese una simple máquina se repara ya sea sustituyendo las piezas ya sea interviniendo las que funcionan mal en realidad las cosas no parecen ser tan simples de hecho pareciera que nos hemos olvidado del pensamiento creador típico de nuestro cerebro hoy se tiende a creer que nuestro cerebro desarrolla funciones de analizador y no de creador del pensamiento todo lo que pensamos derivaría del análisis de cosas que vienen desde afuera denominadas estímulos y a cada estímulo correspondería una respuesta de nuestro sistema pensante jamás nadie ha querido meter seriamente las manos en el problema que por el contrario es mucho más interesante de lo que se puede imaginar y que concierne a nuestra creatividad nuestro cerebro crea continuamente es este proceso creativo el que hace al hombre diferente digo esto porque considero que muchas de las enfermedades humanas tienen un origen psicosomático es decir se originan porque el soma del ser humano interactúa de algún modo con el ambiente y permite a eso que no se enferme la enfermedad no sería otra cosa más que un espejo una sonda del estado de salud de nuestra mente obviamente uno se enferma porque existe una verdadera razón física en el enfermarse pero solo y exclusivamente si el cerebro y la mente quieren inconscientemente enfermarse se predispondría así a ser más vulnerable a ciertos virus o a ciertas situaciones que producen mal funcionamiento en el cuerpo las causas de eso pueden ser muchas las ganas de autocastigarse el deseo de sentirse amado cuando se está enfermo las ganas de morir la idea de castigar a alguien con el propio sufrimiento y así sucesivamente este tipo de situación en donde el cuerpo no funciona más bien estaría por lo tanto ligado a la psicopatología y no a una simple patología médica mientras en oriente esta idea es apreciada desde hace milenios en occidente se supone que la máquina sea algo a la pierdo ángela caracterizada por simples respuestas a estímulos totalmente imprevisibles en base a reglas fijas este tipo de visión de la realidad quizás no está tan lejos de la verdad de los hechos pero descuida un parámetro fundamental representado por las gamas de estar enfermos un parámetro que depende de la creatividad de nuestro verdadero yo el cual hace de nosotros lo que quiere y se desinteresa de las verdaderas enfermedades un daemon o demonio interior a la hillman que decide si uno se debe enfermar o no y es responsable de la existencia de una voluntad intrínseca de estar enfermos la ciencia oficial piensa que una persona ha sanado de una enfermedad cuando no siente más los síntomas en otras palabras cuando se la ha olvidado se abren comillas se olvida el problema así se olvida también la enfermedad ligada a ese problema se cierran comillas pero olvidar no es sanar olvidar es esconder un problema detrás de los pliegues de nuestra psiquis así uno se convence de haber sanado pero como mucho solamente ha negado la posibilidad de entender la naturaleza de la enfermedad y del problema a ella ligado cuántas veces se escucha decir se abren comillas quiero olvidar ese periodo de mi vida lleno de sufrimientos se cierran comillas según mi parecer este racionamiento es profundamente erróneo en cuanto se sana de la enfermedad en el momento en que esta es comprendida a fondo y se ha entendido por qué y qué la ha provocado tratar de asemejar la abducción a una enfermedad es erróneo porque la realidad de los hechos se contrapone a cada instante a esta tesis no tiene sentido confiar en una expectativa de curación de una no enfermedad porque sólo una expectativa de comprensión de los hechos verdaderamente acaecidos puede llevar al sujeto a afrontar en el modo más positivo posible los inconvenientes que el problema produce la medicina actual propone al abducido juzgado como psicopático olvidar al jurar el contenido de las fantasías creyendo las tales mientras que yo digo que la salvación es decir la sanación está en el recordar detalladamente todos los momentos del trauma de la abducción y en comprender los más sutiles matices para continuar a convivir con esa realidad que actualmente es típica de los abducidos pero que pronto lamentablemente podría incumbir a la entera la humanidad las experiencias traumáticas no deben ser olvidadas deben ser comprendidas y recordadas porque también dentro de ellas existe algo que puede hacer progresar rechazar el sufrimiento significa rechazar el crecimiento hoy se interpreta el sufrimiento como algo que se debe rechazar y así las nuevas generaciones estudian poco porque estudiar entender o mejor aún comprender quiere decir sufrir los padres de las familias modernas acomodan a su niñito frente al televisor así estará siempre contento y no dará molestias pero no aprenderá nada y estará lobotomizado para siempre de los pobres del espíritu será el reino de los cielos por caridad que ese pseudo reino esté lo más lejos posible de nosotros porque si para conquistarlo es necesario ser cretinos que Dios conserve tranquilamente un reino de cretinos y que deje a los otros un caluroso buen sano e instructivo infierno entonces no olvidar no sublimar no reinterpretar en modo fantástico sino percibir la realidad de los hechos tal cual esa es sin abandonarse a fantasías religiosas o creencias de posesiones diabólicas vivir el trauma y reconocerlo como experiencia propia sin escondrijos de psicoterapia esta es mi tesis y para mí representa la salvación del abducido de las garras de un desconocido que debería permanecer tal cual si se le hiciera caso a la ciencia oficial a los ignorantes a los servicios secretos y a los alienígenas conniventes con nuestros gobernantes conclusiones parciales si a un terapeuta se le presentase un caso con las características que han sido hasta ahora elencadas aconsejo antes de considerar al sujeto como un loco de atar que le someta a una simple visita al otorrinolaringólogo porque si se presentara la fractura del hueso esfenoides podría significar que algo ha tratado de invadir físicamente su cerebro en caso positivo probablemente el sujeto tendrá enseguida y durante el curso de su vida pérdida de sangre por la fosa nasal derecha en tal caso solicitaría una consulta más profunda antes de prescribir Proxac síndrome de falso secuestro me ocupo de la abducción desde hace aproximadamente 17 años y también me he dado cuenta que junto a las situaciones reales de intrusión alienígena existe un subproducto de este fenómeno es cierto que en los últimos años la radio la televisión el cine y los periódicos han publicitado del peor de los modos el problema alienígena y este tipo de falsa información ha producido en los más media la clara idea de que los secuestros son fruto de comportamiento esquizoide por parte de personas que tienen graves problemas psíquicos en realidad las cosas no son así o mejor dicho no son solamente así el fenómeno de los secuestros se presenta a los investigadores que hayan hecho un mínimo de experiencia en este sector como totalmente real y es también cierto que sujetos con fuertes perturbaciones psíquicas se han nutrido con las noticias sobre el síndrome de la abducción S D A y han alimentado de ese modo los propios miedos e incertidumbres es necesario aclarar las diferencias que existen entre un síndrome de falso secuestro y un síndrome de abducción porque esta materia cae bajo el dominio de quienes se reputan expertos del funcionamiento del cerebro humano pero que en realidad en este punto solo demuestran su total ignorancia así algunos psiquiatras se han inclinado en demasía a clasificar el síndrome de abducción como un síndrome de esquizofrenia aguda confundiéndolo con el síndrome de falsa abducción como diferenciar entonces los dos aspectos que ante ojos inexpertos aparecen verdaderamente superpuestos diciendo claramente cuáles son las diferencias entre estos dos síndromes y enunciando las características peculiares el falso abducido tiene siempre una óptima relación con sus secuestradores alienígenas se abren comillas los alienígenas son buenos y lo han elegido para algo no muy claro pero que será aclarado con el tiempo en sucesivas abducciones se cierran comillas le dicen los mismos alienígenas los alienígenas y el secuestrado tienen una relación positiva varones y hembras no se diferencian en el análisis del fenómeno pero aquello que los une notablemente es la visión religiosa del fenómeno ufológico que viven los alienígenas son de hecho vistos desde un punto de vista puramente divino como seres superiores no sólo espiritualmente sino tecnológicamente los sujetos que a nivel mental son víctimas de este síndrome de falso secuestro están caracterizados por la ausencia de espíritu crítico y poca cultura son todos religiosos aunque algunos con estilo propio y creen que la divinidad los ha elegido por algún motivo por el cual ellos deben ser considerados especiales especiales en el sentido positivo obviamente he encontrado muchachos entre 15 y 17 años convencidos de estar poco considerados en el ámbito familiar que subliman la falta de interés de sus padres con aquello que un alienígena podría tener con respecto a ellos entonces el alienígena se convierte en el padre espiritual del muchacho y la fantasía no lo abandona nunca no lo abandona principalmente en esos momentos donde las figuras parentales resultan ausentes este aspecto es común en los falsos abducidos en aquellos que creen ver la santísima virgen la figura de ella en la cual sobre todo las mujeres ven la verdadera madre no solo espiritual sino también física figura que en la vida real se muestra ausente o no está a la altura de las expectativas del falso vidente se encuentran también hembras y varones adultos que subliman la falta de interés hacia ellos por parte del sexo opuesto con el contacto con seres alienígenas obviamente también estos de sexo opuesto los alienígenas no solo quedan asociados a la perfección mental sino también a la magnificencia física muchos de los avistamientos de los llamados seres de luz tal vez pueden incluirse en este síndrome aunque no todos los casos son tan explícitos no faltan las descripciones de relaciones sexuales entre falsos abducidos y alienígenas en estos casos lo que se debe tener en consideración es el componente narcisista del sujeto el cual considera estar en el centro de las atenciones de los alienígenas dioses cuando en realidad si los dioses existiesen verdaderamente no se detendrían ni por un segundo con nosotros terrestres insignificantes la idea de la recuperación de autorreferencia que el falso abducido tiene es fácilmente reconocible porque él tiende a ponerse siempre en el centro de sus relatos se abren comillas los alienígenas me han dicho puntos suspensivos los alienígenas me han hecho puntos suspensivos los alienígenas harán de manera que yo puntos suspensivos cuando volverán a llevarme puntos suspensivos y se cierran comillas hay que tener presente que lo que hoy interesa más a la gente común es obtener el reconocimiento por parte de los demás ser reconocidos en su papel de hijos de padres profesionales de amantes etcétera y todas las veces que este reconocimiento falta puede disparar el síndrome de falsa abducción porque el sujeto tiende a reaccionar a esta carencia creando él mismo una figura fantástica que lo recompense y lo reconozca en el campo de los afectos del trabajo de la realización social o de cualquier otra cosa que le ocurra la sutil diferencia entre un falso abducido y uno verdadero está por lo tanto en el hecho que el primero sabe quién es pero se considera poco estimado por los demás en realidad él mismo se desvaloriza a nivel inconsciente creyendo efectivamente que vale poco y no mereciendo la estima de sus compañeros crea una figura comúnmente en otro plano a veces místico o divino extraterrestre que pueda subrogar el amor que fundamentalmente no obtiene de sí mismo el verdadero abducido en cambio no sabe quién es en realidad y se presenta con grandes crisis de identidad en la personalidad estas incertidumbres sobre su identidad profunda pueden ser puestas a la luz por las frases que él pronuncia se abren comillas no sé a veces me parece que vengo de otro planeta siempre creí que mis padres no fuesen mis verdaderos padres los seres humanos me dan asco y yo no tengo nada que ver con ellos se cierran comillas y no son debidas a problemas de esquizofrenia totalmente ausente como demuestran las pruebas grafológicas de los mismos sujetos sino por otros factores de las experiencias que los abducidos han pasado en su vida pero de ese aspecto de la cuestión no quiero hablar ahora porque me apremia poner en evidencia tanto como sea posible distinguir los dos síndromes de manera fácil e indiscutiblemente exacta el verdadero abducido nunca es religioso desde un punto de vista católico al contrario el catolicismo le provoca repulsión además no quiere saber nada con los alienígenas aunque en un primer acercamiento parece debatirse entre dos comportamientos se abren comillas me gustaría que volvieran pero si vuelven tengo miedo se cierran comillas el falso abducido en cambio tiene solamente una actitud extremadamente positiva con los alienígenas espera que vuelvan y pronto y a veces espera que lo lleven con ellos queriendo exaltar así el simbolismo del premio premio que la humanidad entera le niega y que en cambio los alienígenas están dispuestos a ofrecerle generosamente habiendo reconocido en él a un ser superior sin embargo a qué se debe la dicotomía en el comportamiento de fondo que un verdadero abducido tiene para con los alienígenas se debe a muchos factores uno de los cuales es el hecho de que los alienígenas si bien por un lado hacen del abducido lo que quieren contra su voluntad aterrorizándolo a muerte por el otro buscan amansarlo a veces directamente con falsas promesas respecto a esto hay que considerar el componente multiracial de los alienígenas la mayoría de los abducidos ha sido contactado por varias razas algunas totalmente hostiles algunas indiferentes y otras que aparentan inspirar confianza no obstante detrás de una cortina de incertidumbre que el mismo abducido logra extraer de sus vivencias se abren comillas parecía que me querían pero a veces pienso que se trataba de un estado de ánimo no genuino como si me quisieran hacer creer que me quieren pero que en realidad es todo puro teatro se cierran comillas el falso abducido en vez no tiene dudas los alienígenas son buenos y lo quieren pero los falsos abducidos cuando recuerdan sus experiencias no tienen el recuerdo de la esfera emocional demostrando la falta de una parte importante del mismo recuerdo se sabe de hecho que se puede distinguir un recuerdo verdadero de uno falso porque el recuerdo verdadero al contrario del falso trae también las emociones y todo el bagaje que los sentidos han registrado como los olores las temperaturas los colores asperezas de los materiales tocados los sabores etcétera etcétera además los falsos aducidos puestos a la prueba en inoxis regresiva no tienen nada para recordar y no recuerdan nada al contrario de los verdaderos hasta las respuestas del test de autoevaluación o sea el tab son totalmente divergentes en el sentido que los aducidos reales responden positivamente a las preguntas mientras los falsos aducidos responden negativamente sin contar la falta de pruebas subjetivas como las cicatrices los implantes y específicos recuerdos etcétera totalmente ausentes en quienes afecto del síndrome de falso aducido existen entonces tres tipologías de aducción bien distintas la primera es el verdadero síndrome del aducido SDA la segunda es el síndrome de falsa aducción SDFA la tercera situación es sintomática por ausencia total de vivencias sean reales o imaginarias con respecto a una aducción no me ha parecido que hasta el día de hoy los expertos del sector de la ufología psicólogos o psiquiatras se hayan dignado a hacer alguna diferencia sobre este punto el caso de un hijo único y de un padre padrone un día vino a mí un joven inscrito en el primer año de física que me conocía desde hacía tiempo y al cual también le había hablado extensamente sobre mis investigaciones de la abducción lo conocía de años pero nunca me había hablado de su caso ese día me confesó y me contó que estaba bajo tratamiento con un psicólogo desde hacía 10 años agregó que anteriormente había sido atendido por una psicóloga la cual al igual que la actual no había resuelto sus problemas me dijo luego que cuando tenía dos años y medio había sido llevado a un psiquiatra infantil por algunos fuertes disturbios surgidos casi por casualidad a raíz de algunas sensaciones físicas y psicológicas sueños particulares momentos de frustración o de fuerte pánico me preguntó si no habría sido secuestrado por los alienígenas me preguntaba por lo tanto si su malestar estaría causado por razones exógenas al planeta tierra el muchacho sabía de mis investigaciones y esto me ponía en seria dificultad para tratarlo como a los demás porque podría haber sido fuertemente influenciado por mis conferencias de todas maneras estuve con él tres coloquios preliminares se dice que me contara sus sueños en especial uno era muy interesante él soñaba a menudo que era pequeño y que jugaba con un camión de juguete de repente el camión caía al suelo el muchacho tenía terror a esta escena y rompían llantos mientras lo contaba pero sin conocer el motivo a nivel consciente parecía tener recuerdos de vida alienígena pero respecto de los grises y esto no se presenta nunca en mi serie de casos desea tener pasión por la astronomía desde pequeño y sentirse de otro mundo además no lograba integrarse en el mundo real teniendo dificultades ya sea en el medio ambiente en el ámbito sexual con sus parejas o con los amigos no lograba nunca terminar lo que había empezado aunque si al comienzo lo hacía con fervor y entusiasmo bastaba que alguien le hiciera el menor reproche para hacerlo caer en una crisis depresiva muy grave el diagnóstico del psiquiatra era esquizofrenia compulsiva después de haber mantenido dos charlas con la madre y una con su actual psicólogo me di cuenta que no estábamos frente a un abducido sino frente a algo que la medicina actual no había sabido entender el trauma desencadenante surgía claro y en una sesión clarificadora se lo expuse al muchacho la psiquiatría y la psicología moderna no están de acuerdo con mis procedimientos pero tratar estos argumentos en este lugar sería largo y tedioso por lo tanto pospongo para otro momento el discurso sobre la relación entre el sujeto traumatizado y la resolución del trauma en la familia la figura de un padre o sea padrone autoritario nunca dispuesto a ver o equivocarse a su hijo y la de una madre totalmente sumisa me habían llevado junto con otros elementos a ver las cosas totalmente de otra manera descubrí también gracias a la ayuda de su madre que el episodio del camión no había sido un sueño sino una realidad olvidada por el joven y fue así que traté de interpretar los eventos se abren comillas ahora te diré qué pasó según mi parecer y si las cosas realmente son así será tu inconsciente el que reconocerá como verdadero lo que te digo de lo contrario te parecerá que yo estoy equivocado porque la realidad objetiva está dentro tuyo y sólo tú sabes indicar la respuesta correcta eras pequeño y un día estabas jugando con tu camión cuando se te cayó al suelo en ese momento se abrió de improviso la puerta de tu habitación y entró tu padre que se percató que había dejado caer el camión se enojó contigo tomó el juguete y en un ímpetu de ira lo arrojó contra la pared rompiéndolo en mil pedazos eso que ha hecho tu padre en ese momento no ha sido sólo romper tu juguetito sino romperlo en un momento en el que eso representaba para ti un objeto transicional la cosa sobre la cual vertías tu amor lo pensabas que tu padre tendría que hacer contigo pero que a causa de su incapacidad no sabía hacer tu padre no ha arrojado contra la pared un simple juguete sino que ha roto su hijo se cierran comillas de ahí a pocos años el hijo desarrollará un instinto homicida hacia el padre el joven tuvo un estallido de llanto irrefrenable mientras que yo le decía que por suerte los alienígenas en su caso no tenían nada que ver y que su problema podría resolverse mucho más fácilmente que una intrusión alienígena transcurridas algunas horas de nuestro coloquio después de haber pensado todo lo que habíamos dicho me envió un mensaje telefónico que sonaba así se abren comillas gracias todo es justamente como tú dices me ha salvado la vida se cierran comillas haber localizado la causa de un problema no significa haber eliminado el problema sino sólo estar a mitad del camino desde este punto en adelante no era más institucionalmente deber mío proseguir el muchacho nunca lograba terminarlo que empezaba porque apenas hubiera terminado sería sometido al temido e insoportable juicio paterno y así se reabriría la herida traumática de aquel día lejano de su infancia durante los 20 días durante los cuales mantuvimos nuestros coloquios el joven había abandonado con éxito todas las terapias psiquiátricas impuestas por los médicos así mis queridos amigos se concluye esta serie número 5 del audiolibro titulado Eliencicatriz paz para todos y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes temas y cosillas curiosas hasta pronto amigos sean felices y lejano y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.